Lo importante no es el hambre, ni la pobreza, sino que fue la pérdida de la dignidad. Este ejército de piqueteros que nosotros tomamos con soltura son soldados de la misma causa. Dentro de dos o tres meses ustedes van a decir que este loco que hablaba por la noche tenía razón. Bueno, no podamos parar las hordas que implotarán y tomarán la capital de Córdoba, la capital de Mendoza, la capital de Buenos Aires. Todo esto que están haciendo no es por hambre, lo que están buscando es un ejército de las tinieblas encargados de defender un proyecto de la señora y de su hijo y de la cámpora, que es a muy largo plazo, pero que ya los plazos se están venciendo y están llegando. Y cuando uno pregunta por qué permitimos esto en la Argentina, será porque somos cobardes. Por algo es que no nos defendemos como se defiende Ucrania. Hasta el último hombre por la dignidad.